El caldo de cultivo Ese fue el contexto, el caldo de cultivo para que también a las artes le interesara quedarse ahí en San Genaro En un momento de la historia, estoy pensando porque voy a saltear años Empieza la política a tener un protagonismo distinto O sea, a tener un mayor protagonismo entre la gente Y gana las elecciones el doctor Carlos Silvestre Beña De quien no voy a hablar porque todos saben Quien fue, don Carlos Había un caudillo político en San Genaro Norte San Genaro ya se había formado alrededor de la vía Villaviota se cambia el nombre por San Genaro Norte No se sabe por qué, porque no está al norte Está al este No importa San Genaro Norte y San Genaro Entonces había un caudillo político en San Genaro Norte Que era de la UCRI Unión Cívica Radical Intransigente Don Carlos Silvestre Beña se postula como gobernador Año 57 Y le pide obviamente a su correligionario También era médico Que lo ayude en la campaña Y que si llegaba a ganar Le pidiera para su pueblo Lo que quería Fíjense como eran las coimas de antes Pedime para tu pueblo Ni se soñaba que era para el bolsillo de uno o de otro Era para su pueblo Bueno, el tema es que gana Don Carlos Silvestre Beña De la elección año 57 Y este amigo Toc, 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 toc A la Casa Gris Le pide Que el banco De la provincia de Santa Fe Que estaba en San Genaro Lo traslade A San Genaro Norte Explicándole algunas razones Don Carlos después Contado por él mismo En rueda de amigos Le dijo que no Que le iba a traer realmente Un problema político serio Y le ofreció montones de opciones Y el amigo le dijo Que no Que El compromiso que había asumido Había que cumplirlo Y él Volvió a insistir Le pedía El traslado El traslado De la sucursal Eso provoca Una estampida En el pueblo En San Genaro Y las artes Junto con otros amigos Intelectuales Que se habían llegado Cuando piden Pegan el grito Che, acá tenemos Que un himno Para defender esto Todos esos gringos Que yo les conté Fueron explotados Sufridos Que ya estaban Un poco mejor Que ya habían comprado Ese campito Mediante loteo Y algunos Los pagaron dos veces Bueno No viene el caso Porque es otro caso Mucho más complejo Pero apoyaron Rápidamente A estos intelectuales Que largan el grito Y empezaron primero A defender el banco Yo les voy a mostrar Algunos documentos Para que vean Qué nivel Adquirió el tema Porque Porque llegaron A llamar por teléfono Parientes Que teníamos En Comodoro Rivadavia Porque en el diario La Nación Había salido Que había Conflictos graves En un pueblo En la provincia De Santa Fe Miren Diario La Capital Se cumple un paro total De actividades Por tiempo indeterminado Mientras llegaba Darío Estuve mirando Y reconozco A tanta gente Parece mentira Con rasgos tan Difusos Que lo que era Lo que permitía La impresión De antes Con cliché Y todo Para la foto Este Aún así Se los reconozca Acá están Los coches Modelo 40 Esto es el diario La Capital Había un diario Importante Que se llamaba Diario Rosario Letras de molde En primera página Hoy hubo actos De fuerza Se detuvo El tren Que venía Del norte Durante Mediodía O un día entero Acá está el pueblo Con las banderas Argentinas Aquí se lo nota bien Este es El escribano De Mundo Chelli Que tuvo Un protagonismo Fundamental Con el jefe De policía Tal Zavala Creo que era El comisario Porque vino la policía Montada De coronda Bueno no No paraba La cosa No paraba Y la gente Que estaba En el banco Afuera Esto eran Todas mujeres Todas mujeres Que estaban Cuidando Que no se lleven En el banco Los papeles Las pertenencias Porque a todo esto A todo esto Y obvié decirlo Este caudillo De San Genaro Norte Que le pidió A Silvestre Ven y el banco Silvestre Como para sacárselo De encima Le dijo Háganme Un edificio Entonces yo puedo Justificar Bueno Seguramente Esos estancieros Tres o cuatro Poderosos Comenzaron a hacer Un edificio De acuerdo a los planos De la provincia De lo que había Hace el banco Después Lo siguió La provincia Pero de esa manera Cuando estuvo El edificio Terminado Llegó el momento De trasladar El banco Y bueno Se armó Todo este despipilume Todo este despipilume Y hay mucho más Para mostrar Estaba fijándome Todas las criaturas De las cuales Por ahí ando yo también Que estábamos En estos actos De movilización Que hoy sería impensado Que chicos de 10, 12 años 50 Y mi papá Un reportaje Que le hicieron A mi papá Y fíjense La Lo que decía Mi contacto Con el pueblo Dijo Me permite asegurar Que se trata De una institución De proyecciones Económicas Y culturales Se refería A la cajita De crédito La primera Que a raíz De este conflicto Se creó En el país Con una visión Excepcional Que la tuvo siempre Aparece La Sarte En medio Del despelote Cita a los Amigos Y les dice Bueno El banco Se va a ir O se está yendo No Y tiene ningún sentido Seguir gastando Energías En un hecho Consumado Pero hay que aprovecharlo Estamos todos unidos Estamos todos juntos En esto Todo el pueblo Toda la gente Desde el campo Todo nos apoya Hagamos Un banco Nosotros Después de sentirnos Hay caminos ¿No? Tiene la creatividad De este hombre La idea Hagamos un banco Nosotros Fue realmente Revolucionario Y obedecía A su espíritu De De Federalismo ¿No? Si un banco Nosotros El pueblo De San Genaro Hace un banco Y nosotros Lo vamos a dirigir Vos 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 Y nadie Va a dejar De confiar En que nosotros No vamos A robar la plata De nadie Al contrario Y va a ser El progreso Para el pueblo Y Emprendió la idea En el grupo Entonces empezaron A investigar Cuál era la figura Legal Y una serie De cosas Bueno El tema Es que Fundan La primera Caja de créditos Cooperativa Limitada Del país Sin ninguna Garantía Del banco Central A nadie Le importó Si tenía O no tenía Garantía Del banco Central Toda la gente Que tenía Un peso Lo depositó En la caja De crédito Y comenzó Un proceso Revolucionario De progreso Real Genuino De manejo De los fondos Por el propio Pueblo De no necesitar La garantía Del banco Central Porque era una Trampa Para tener Que mandar Porcentajes Inmovilizados Y una serie De cosas A Buenos Aires Como siempre Que eso Es lo que Siempre Quiso evitar Las artes Siempre Peleó Contra esa Dependencia Capitalina Que todavía Está Bueno Acheri Tomó la posta En el pueblo La posta De la caja De crédito De crédito Y no le bastó Que funcionara La de San Genaro Se fue A Centeno Se fue A Tenera Rosquín Se fue Entre Ríos Recorrió La Pampa Con León Con León Con León Schuchman Otro Personaje Cooperativista Y presidente Del primer Instituto De Movilizador De fondos Cooperativos Y se fundaron Mil Cajas De crédito Cooperativa Limitada Esta columna De cooperativismo De crédito Genuino Todavía No fue Superada Por ningún País del mundo Fue derrotada Por Martínez De Hoz Uno de los motivos Fundamentales Por la cual Viene la dictadura De Onganía Era Que allá Estaba El 10% Del capital De la República Argentina De nuestras Platas En manos De las cajas De crédito O sea El 10% De De ese capital No iba a Buenos Aires No iba Al centralismo Que daba Dando vuelta En el pueblo Que daba Para la cocina De Doña Rosa Que daba Para Las veredas De los pueblos Que no existían El alumbrado Público Muchas cosas Que hicieron Cambiar Totalmente La fisonomía De los pueblos Fue extraordinario Para mí Fue un movimiento Económico Cultural Social Casi más importante Y concreto Porque Lazarte Pasaba De su teoría A la acción De un saltito De un saltito Y después Seguía con la teoría Seguía escribiendo Libros Porque después Él No militó En el cooperativismo De crédito Tomó La antorcha Cherry Y otros más Y él Se retiraba De su casa Y seguía Laburando En lo suyo Era la biología Y retiraba La idea La ponía En marcha Revolucionaba Todo Y se retiraba Con ese modelo De autogestión Trascendente Con ese modelo Termino hoy Con ese modelo Termino hoy Termino hoy Esta charla Que ya es muy Muy prolongada Pero hay otras cosas Importantísimas Que se fueron Dando después Que si Te parece Las dejamos Para otro día Pero Quiero decir Con esto Que hay muchos Caminos Así como Hay muchas ideas Para investigar Para recorrerlos Entonces Bueno Valoremos Esa cuestión Decir que Que no hay opción Que este es el modelo No, no, no Hay muchos caminos Hay muchos modelos Hay que ver En manos De quien quedan Esos modelos Que ese es otro tema Pero bueno Este rostro Va a perdurar Por lo menos En mi corazón Y esta historia Durante bastante tiempo Hasta que dure mi vida Y yo creo Que le falta Conocimiento A la región De lo que pasó En ese pueblito En aquel momento Con el lío del banco Y con la presencia De Juan Lazar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!